Les decía en la presentación que nos acompaña la diputada nacional Germana Figuereva Casas, de Junto por el Cambio, digo yo, de las mejores especialistas que puede haber en el análisis del presupuesto nacional, viene de analizarlo, viene de hacer algunos planteos que han sido incluso atendidos o que han tenido repercusión, y está acá con nosotros. ¿Cómo te va Germana? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás bien? Bueno, ¿qué te dejó el presupuesto? Contanos un poco, porque en realidad es el primero creo que analizás con profundidad. Y el segundo, claro, con profundidad, porque el primero que me tocó, sí, fue ahí nomás, igual hicimos el trabajo posible, pero la diferencia, hubo una diferencia para todos, es algún comentario general, ¿no? Se trató, nos dieron posibilidades, más posibilidades de preguntar, fue un mejor tratamiento. Después, te digo, algo se desvirtuó, pero vinieron muchos funcionarios, pudimos preguntar, no nos respondieron todo lo que preguntábamos, pero vino el presidente del Banco Central, distintos ministros. En eso se vio una diferencia de calidad en el tratamiento, que yo no la había vivido, en el tratamiento exprés que tuvimos en diciembre. ¿Y qué contraste del presupuesto? Es un presupuesto largo, extenso, con recodos, me imagino, no sé. Sí, hay cosas que a veces uno quiere ver y te falta información. En principio, primero, para los que no saben, ¿no? El presupuesto tiene varias cosas para analizar. Primero, hay una cosa que es la expresión en números del plan que tiene el gobierno nacional. Correcto, sí, correcto. Que por otro lado no cree en los planes, así que imagínate que el plan ahí, el plancito. Después, determina variables macroeconómicas que todos deberíamos mirar, porque es cómo ve también el Ejecutivo Nacional el futuro. Cómo cree que le va a ir. Claro, qué va a pasar con el dólar, qué pasa con la economía, si crece. La inflación. La inflación, exacto. Entonces, ahí tenemos un primer llamado de atención, porque ponen inflación 60%. Uno va a ver las expectativas de mercado, por ejemplo, que el Banco Central las publica, y hablaban de un 80%, después de un 90% para el año que viene. Vamos a llegar este año al 100%. Ahí decían que había como una trampita, que ponían una inflación baja para que le quedara disponibilidad de caja para poder, en un año electoral, para que puedan hacer cualquier cosa. Era como una trampa. Claro, eso es uno de los comentarios. Que eran optimistas. Claro, y tampoco que si hubiéramos visto que había un plan para bajar la inflación, uno dice, bueno, claro, la expectativa positiva, digamos, 60% es un montón, pero menos de lo que vamos a tener este año. Pero sos más optimista que tramposo, digamos, en este caso. Pero, por si acaso, nosotros, desde nuestro interbloque, lo que planteamos fue poner una cláusula por la cual, si se excede en un 10% la inflación o los recursos, porque los recursos están atados a la inflación, los impuestos que van con los precios y todo, entonces, tiene que volver al Congreso. ¿Por qué? ¿Qué pasa habitualmente? Cuando hay excedentes, DNU y el Ejecutivo gastan lo que quieren. Eso bloquea un poco esa trampita que estaba planteada. Exacto. Tratamos, y eso fue algo de lo positivo que pudimos lograr. Ahora, aparte de eso, y después podemos analizar, digamos, ahí hay gasto, en qué se gasta, pero eso tiene mucho que ver con lo que votó la gente. La gente eligió este gobierno y este gobierno da prioridades a donde quiere gastar y todo. Pero el problema es que después en el presupuesto se mete de todo. Modificaciones de impuestos, modificaciones de gastos, tenemos, mira, modifica el código de minería. Se metieron dos blanqueos. Eso hace tiempo atrás no era así. El presupuesto era el presupuesto y las leyes que modificaban otras. Acá en Santa Fe también se usa ese criterio para colar modificaciones a leyes dentro del presupuesto. Contrabando de legislación, le dicen, porque te ahorrás todo el trabajo en comisiones. Entonces, cada artículo es una ley que tenés que discutir, que hay distintas opiniones. En realidad, históricamente, nunca hemos cumplido de todo. Es un principio presupuestario. Uno lo da en la facultad, le habla de la unidad presupuestaria. Está en la ley de administración financiera, en el artículo 20, que dice que no se pueden incluir temas extra presupuestarios, pero se viene haciendo. Por ejemplo, a nivel municipal se hace una ordenanza aparte. Hay una ordenanza impositiva y después también a veces hay en otro, digamos, se hace una ordenanza complementaria, que es mejor. Porque esto si no ensucia el presupuesto. Fíjate que las discusiones son más que nada sobre eso también. Estos planteos como, por ejemplo, la inflación, estos temas. Pero metieron una nueva tasa, aumentaban impuestos, querían dar privilegio a los camioneros. O sea, empieza a transformarse en una ley ómnibus que tiene de todo, desprolija, sin pensar. Uno siente como la presión de distintas corporaciones o grupos económicos. El que tiene más presión logra meter algo adentro del presupuesto. Y dejamos de perder, o sea, y perdemos. Dejamos de tener una visión general de lo que necesita el país. Y una herramienta muy importante. Exacto, entonces eso, y veníamos bien, como te decía, y el jueves a último momento metieron 28 artículos nuevos, que como te digo, cada uno es prácticamente una ley. Y que no se habían discutido previamente. Y no se habían discutido. Entonces, eso te distorsiona lo bueno que... La verdad que por eso digo, quiero reconocer también lo positivo, porque uno no tiene que tratar de ser objetivo en esto. Y después, bueno, se empieza todo esto que hace que se pierda seriedad, que se pierda visión de conjunto, que se pierda el plan. Y se pierda control, por otra parte, porque se mezcla. Germana, mencionaste el plano municipal en algún punto, de manera de ejemplo. El viernes estuviste junto con otros concejales y otros diputados y otra gente viendo en el Consejo Deliberante el posicionamiento de Rosario dentro de todo este esquema. Contanos un poco sobre eso. Sí, fue una iniciativa del concejal Martín Rosúa y de toda la Comisión de Obras Públicas del Consejo. Me pareció buena iniciativa. Nosotros hemos estado teniendo reuniones... Es para revisar y para controlar, más que nada, y para ver qué se haga. No sé. Esto no se ha hecho. ¿Qué objetivo tenía esa reunión? Hay un antecedente que estamos realizando durante este año. Nos hemos reunido con el Foro Regional y otras bolsas de comercio de Rosario, de Santa Fe, y todo para empezar a hacer este análisis. Hay otras provincias que tienen como un lobby provincial. Bueno, se empezó a plantear eso, que sin importar el partido político al que pertenezcas, puedas defender Santa Fe. Entonces se empezó a pensar a hacer algo, lo mismo por Rosario. O sea, que los concejales de Rosario planteen las inquietudes, el propio intendente también, y nosotros como diputados nacionales, y estaban también los diputados provinciales, empecemos a analizar y ver qué pasa con Rosario. A mí me tocó estar del otro lado como concejal, y muchas veces eso viene dado lo que da nación, lo que da provincia. Y realmente Rosario ha sido olvidada permanentemente. Somos una ciudad importantísima, que aportamos muchísimo, y mirá lo que nos está pasando con la seguridad. Y en este momento hay un signo político que no coincide con el provincial ni con el nacional, por lo tanto puede ser más olvidado todavía. El tema seguridad es fundamental, y yo me tocó en el Congreso hace dos o tres sesiones, yo pedí la palabra para hacer una cuestión de privilegio, que es cuando uno hace un reclamo al gobernador Perotti, al ministro Aníbal Fernández, porque no podemos seguir en Rosario como estamos. No, no, lógicamente el problema es mucho más grave. Más grave y otras aristas, pero hay que plantearlo. Exactamente. Hay una inmediatez de las fuerzas de seguridad que tiene que estar, y hay otros temas mediatos, como por ejemplo la justicia y otros, pero que hay que resolver también. Exactamente. Pero la inmediatez, a ver, muere gente constantemente. No, absolutamente, lo conversábamos en radio el viernes, no hay enfrentamiento entre delincuentes y policías, o sea, la policía está absolutamente ausente. Ya sabemos que una parte de la policía es corrupta, pero no hay ninguna acción, la gente está totalmente desprotegida. Pero quiero cambiar de tema, ya el tema de seguridad nos vamos a meter en todo caso en otro momento. Hablábamos en el bloque anterior de la ley de humedales, de la que vos participaste en la discusión y en la votación que participaste. Nosotros decíamos, entre otras cosas, que el solo hecho de que salga una ley implica una solución en sí misma, si después no se cumple, lo veíamos con el tema de la basura hace un ratito nada más. Contanos un poco sobre eso, porque aparte había muchos proyectos. Sí, muchos proyectos. Claro, había muchos proyectos. El proyecto que se planteaba como el consensuado del diputado Grosso, la verdad que cuando uno lo leía, generaba preocupación. Cuando se empezó a tratar en la comisión, que es plenaria, digamos, yo estoy en la Comisión de Agricultura en la de presupuesto y también estaba en la de ambiente, cuando llega, querían sacar un dictamen exprés en ese momento y en la Comisión de Agricultura planteamos que queríamos verlo desde ese punto de vista. O sea, cada comisión apunta su conocimiento sobre eso. Se negaron a recibir en la plenaria a los que finalmente pudieron venir a plantear temas en agricultura y también estaba la Comisión de Minería, que ahí no se logró que pudieran también opinar, porque esto afecta. Claro, sí. No es que, a veces te dicen, vos estás planteando que la producción está en contra del ambiente. No es verdad, porque la producción puede ser perfectamente compatible con el ambiente. Por supuesto. Pero tiene que haber reglas claras y uno tiene que escuchar. Los isleros, vos no sabés la preocupación, siendo a plantear lo que les pasa, que ellos es un medio de vida en muchos casos. En el caso particular de los incendios en las islas frente a Rosario, yo te digo, la verdad, no tengo un diagnóstico, y a todo el mundo que le he preguntado, algunos a favor de la ley, otros no, ninguno tiene un diagnóstico concreto, es porque lo hacen a propósito, es porque hay descuido, es por las dos cosas, es por los hileros, es por los ambientalistas, no hay un diagnóstico claro. Por eso digo, vender la ley de humedales como la solución mágica, en el caso de Rosario, para los incendios que están en las islas frente a la ciudad, no me parece. Es que por eso, y esa urgencia para sacar la ley, por esto, genera esas expectativas en la gente. Yo te digo, hicimos el dictamen, si esto va a sesión, se aprueba, va al Senado y se aprueba, al otro día va a seguir habiendo quemas. Pasa por otro lado, pero tengamos en cuenta una cosa, con respecto, hay ley de manejo del fuego, y hay fondos para manejo del fuego, yo he preguntado al jefe de gabinete, y otros diputados también, por este tema, porque es, por ejemplo, durante el 2021, 7 mil millones de pesos, lo que se dedicó al fondo de manejo del fuego, y informaron que habían comprado... ¿Ese es el presupuesto, o eso es lo que se aplicó? Ese es el... Era la buena pregunta. ¿Qué pasa con los fondos fiduciarios? Ese es el presupuesto. Los fondos fiduciarios son medios opacos, y cuando a marzo de este año, fue la única información que tenemos, quedaban 5 mil millones, estaban en disponibilidades. O sea, tenés el dinero, quedan disponibilidades, probablemente para comprar letras del tesoro. Hay un punto del presupuesto, que es de toda la vida también, sale el presupuesto. Después no hay control de ejecución, en líneas generales, o estoy equivocado. Hay ejecución, hay un control, que está planteado en la Comisión Parlamentaria Revisora de Cuentas, la AGN, o sea, ese control demora, es muy lento. Entonces, uno lo que tiene que ir pidiendo, es todos estos informes. Pero, ¿qué pasa? Constantemente se han creado estos fondos fiduciarios. Yo lo trabajé a nivel municipal, para agregar que se controlaran, a nivel nacional, es permanente la creación de fondos fiduciarios. Hay más de 29 que están dentro del presupuesto, que es dinero que va, pero que después no se rinde cuentas, igual que la administración. O sea, es mucho más opaco. Y como te digo, cuando uno miraba, por ejemplo, el del transporte, el del transporte tenía en disponibilidades, sin gastar, 20 mil millones. Y no es llamativo que después se aumentó 19 mil millones el dinero que va al transporte. O sea, queda ese dinero probablemente solamente para sostener letras del tesoro, por ejemplo, o bonos. Y hay infinidad de necesidades que tenemos en nuestro país y se termina desvirtuando. Entonces, creamos los fondos fiduciarios para que, teóricamente ese dinero vaya a su destino y después no se ejecutan. Germán, la última pregunta es política. Bueno, ya sabemos lo que pasa interna uno o lo otro. ¿Cuál va a ser tu futuro en el 2023? Bueno, mirá, la verdad que parece una... Porque está la chance de que aparte se gane a nivel nacional, está la chance de que se gane a nivel provincial, no sé, a nivel municipal todavía no se sabe mucho. O sea que... Mirá, la verdad que creo que el problema que tenemos en este momento es que hay mucha gente diciendo, yo voy para esto, yo voy para la otra. Creo que estamos en un momento tan crítico que el para qué o qué se va a hacer es lo más importante. Nosotros estamos trabajando en planes para la provincia de Santa Fe. Sí. Ayudando, si hay grupos dentro de... Con un conjunto con... En conjunto con radicales, digamos dentro de Junto por el Cambio, tenemos varios grupos que estamos trabajando en desarrollo económico, desarrollo humano, en modernización del Estado y también en seguridad. Y me parece que ese es el camino. Y también a nivel nacional, nosotros como los diputados, por ejemplo, de la Comisión de Presupuestos, nos juntamos con todas las fundaciones, Fundación Pensar, a Narendt, bueno, las de los distintos... Sí, sí, de espacios. Alem, no quiero dejar de... Voy a dejar de decir alguna. No, no, no. La de los distintos espacios que conforman Junto por el Cambio. Junto por el Cambio, trabajando en ver qué vamos a hacer. Creo que es lo que le importa a la gente, que esto de los personalismos nos ha traído hasta este punto. Me parece que hay que ser como más serio, como más explicarle, que no es fácil decirlo ahora, porque vos viste, acá un día es un mundo dentro, pero tenemos que estar atentos a eso y tener un norte y un plan. Después, quien sea, lo termine decidiendo la gente. Pero lo importante es qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y empezar a hacer esta discusión de qué país queremos, de qué provincia queremos y de qué ciudad queremos. Excelente. Gracias. Vamos a hablar de candidaturas más adelante entonces. Gracias, Germana. Muy amable. Gracias. Gracias, Germana.